Habla Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Millones de personas se acuestan con hambre en Colombia como consecuencia de la falta de ingresos, de la falta de trabajo decente. Este problema se puede solucionar con lo que hemos llamado la renta básica para millones de personas, para millones de hogares. El próximo 11 y 12 de marzo se realizará la Gran Cumbre Social y Política por la Renta Básica. Quiero invitarlos a que participen, a que se inscriban en esta importante reunión para buscarle una salida al hambre, a la desigualdad en Colombia.